Se estima que cada ciudadano gaste unos 300 euros de media en regalos estas Navidades. A su vez, las cenas y comidas seguirán celebrándose como viene siendo habitual y sin modificar el presupuesto habitual. Preguntamos a los ciudadanos qué presupuesto tienen para gastar en regalos estas Navidades. Sí. ¿Y la fecita de Navidad cómo va? Sí, bueno, pues como cada año. Un buen caldo, un buen aperitivo, un poco de pavo y bueno, como siempre. ¿Está ajustadillo o ajustadillo? Para toda la familia, 300 euros más o menos. Un poquito de todo, compraremos marisco y, no sé, aperitivos. En Navidad a casa, en casa, y por Navidad a casa a los padres, con toda la familia. En la mesa no faltarán los platos típicos de estas fechas, marisco, pavo, entremeses y caldos tradicionales. Aunque aseguran que lo más importante en estas fechas no es la comida, sino con quién las compartas. Es un presupuesto estipulado más o menos, pero bueno, en principio bien, en principio bien. Familia y las amistades, como siempre. ¿Voy a ser de fancenitas? Sí, hombre, claro, eso siempre, es partícipe de la Navidad. De invitados nosotros, este año nos vemos que ha quedado, nos vemos de invitados. Siempre hacemos un sobresfuerzo, ¿no? Por comprar regalitos, sí. A estos gastos se suma también la compra en las administraciones de lotería para los sorteos de Navidad y del niño.